Soy el Mr. Tini Winnie, el de Pidi Blond Quiero ver a men y tiempo duras de la ver Es para ti, mi llame Me llaman Akinaki, soy un Akafor Killer Díganme a Babilan para apuntarme la Sherry El Rey Pidi para usted Babilan, oiga y luego confes Que este vez cuando se trata del reggae El que te canta para ti es el Ken Saludos a canales Antupan y Perl Saludos a la puerta donde quiera que estén Saludos a Julio donde quiera que estén Y también un saludito a Lionel Aten Es dedicado para la Flet Aten Soy el Mr. Tini Winnie, el de Pidi Blond Quiero ver a men y tiempo duras de la ver Soy el Mr. Tini Winnie, el de Pidi Blond Quiero ver a men y tiempo duras de la ver Me llaman Akinaki, soy un Akafor Killer Díganme a Babilan para apuntarme la Sherry Díganme a S-H-H-R-I-N-gy-N-Y-A-M-A-N-G-A-N-Y-A-T-E-S-T-I-N-Y-A-L-Y-A-M-A-D-G-A-T-I-N-G-A-S-A-N-T-I N-M-A-Y-A-T-I-H-T-I-N-G-A-T-I-N-G-A-N-G-A-T-I-A-N-T-I-A-N-G-A-T-I-N-G-A-N-N-T-I-A-N-G-A-N-G-A-T-I-T-A-N-G-A-T-I-A-C-H-N-G-A-T-I-A Atene, men, women, women's and men Check, pan, diga, lo que dice el king Si algo yo te digo, pues obedeceme No te pongas a enfrentarme Porque tú sabes que el que te canta antes el rey King, son kin, rey on the break El que te canta para ti, front canales Un saludo, I'm the pussy, I'm too, pan, diga ¿Quién es de vez? Te lo digo, que es el mi plan Nunca se inventa con este chiquito de canales Déjame ver si que es el rey Soy el Mr. Tini, Winnie, el rey pirimblón Quiero ver how many tiempos duras en la bed Soy el Mr. Tini, Winnie, Tini, Pini, Lucky, Pini Che, pan, diga, grande, mira, mira Toda para Kelly, el que te canta para ti El rey pirimblón Quiero ver how many tiempos duras en la bed Es para ti, milla, ley